¿Cómo están a todos los que ven Render? Mucho gusto. Ya me conocen, soy Susana Medina y estoy con José Antonio Pontón. Bueno, justo ayer, el lunes, me llegó un mail de SoundCloud. Estaban muy, muy, muy contentos con la noticia y mandaron un mail de que ya tenemos 10 millones de usuarios registrados. Y como festejo, pues mandaron una pequeña presentación de diapositivas. No sé si ustedes se acuerdan, a mí no me tocó, pero ¿te acuerdas cuando las fotos estaban en diapositivas y las ponías en un carrusel y se proyectaban sobre la pared? Y pues eran estas fotos, obviamente, ahorita vemos como vintage o son retro. Y pues era muy lindo juntarte a ver las fotos en un cuarto oscuro que se proyectaran sobre la pared en un fondo blanco. Pues hay una página que se llama Story Wheel. En realidad es para toda esta gente como yo que es medio melancólica y que le gustan lo retro y lo vintage. ¿Me doy a entender, Pontón? O sea, que eres hipster, pues. Que soy hipster, sí. Sí, luego ponen ahí, oh, es que me dicen, pero ¿cómo habla, Susana? Habla bien hipster. No puedo hacer nada al respecto. Entonces, Story Wheel. Ya saben que a mí me gusta mucho un servicio de, bueno, una red social, una aplicación para iOS que se llama Instagram. Lo que hace Story Wheel, de hecho te están diciendo, tell the story behind your pictures. Lo que hace Story Wheel es conectarse con tu cuenta de Instagram, lo siento, esto es para usuarios de iPhone. Me imagino que pronto pondrán alguna disponibilidad con Pick Please o otra cosa. Ajá, espero, espero que sí. Espero que sí. Y bueno, tú entras y le dices, vamos a ver si podemos ver primero la de los de SoundCloud, que es de Alex y Eric, los fundadores. Ahí está, Alex y Eric, los fundadores de SoundCloud, su SoundCloud Story. Entonces, le das Play. Ah, bueno, les decía, entonces ellos hicieron su presentación y graban una voz platicando y comentando las fotos. Está muy padre porque están comentando como, ay, ellos son los primeros miembros de SoundCloud. Y esta es nuestra primera oficina y esta fue nuestra segunda oficina. Y es muy lindo porque es como toda esta anécdota que ellos te están diciendo en voz y que además tienen el toque melancólico de las fotos de Instagram. Vamos a cerrar el de ellos. Ven, cálmese de chup, 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 chup. Bueno, vamos a cerrar el de ellos y vamos a crear el nuestro. ¿Les parece bien? Connect to Instagram. Bueno, entonces, yo quiero hacer una presentación, una presentación de la presentación de Yellow Yesterday que el otro día los fui a ver tocar. Entonces, tengo estas Instagrams. Esta es una Instagram, las voy eligiendo de mi, de mi, de este stream donde están todas las fotos que tomé ese día. Ahí están los pedales, ahí está la baterista, el guitarrista y vocal. ¿Y qué les parece si les pongo esta foto? Fue del mismo día que yo estaba en la calle y me encontré un DeLorean. Ahorita van a ver, es un DeLorean auténtico y verdadero. Ese mismo día también me corté el pelo. Y qué más, qué más, qué más, qué más, qué más. Pues ese fue el sábado. Mira, tengo una foto con Densho. Una foto con Densho. ¿Y qué más, qué más, qué más? Ya con eso. Ah, ya con eso. Este arbolito chulo. Tienes tu foto. Tú tienes tu selección de fotos. Ya lo único que tienes que hacer, no sé por qué no escrolea hasta abajo. Ese debe ser como un error de la programación de la página. Pero bueno, go to the next step, que en español es siguiente paso. Venga. Rec es graba tu historia and tell your story image by image. Entonces tienes que, por imagen, ir comentando las fotos, ¿no? Le das rec. Se dice que en la webcam. Sí, en la webcam. Hola, 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 hola. Bueno, esta foto es de el bajista de Yellow Jester Dick. Se llama Paco y es mi amigo. Ahí está. ¿Cómo la hacemos para que se haga la siguiente foto? Esos son unos pedales. Ahí pueden ver un Cassie Drop. Y un Memory Boy. Y bueno, pedales que les pueden servir para hacer cositas con sus guitarras. Un OCD. Esa es la baterista, que se está echando un traguito de su chela para seguir con la siguiente canción. El guitarrista, sacudiendo la melena. Esto me lo encontré en la calle y es un DeLorean, supuestamente. O mínimo tenía las estampas de un DeLorean. Bastante, bastante simpático. Tenía todo un diseño y le puse un filtro muy padre como de extraterrestres que encontré en Hipstamatic. Este es mi pelo. Me cortaron el pelo, pontón. Qué absoluta tragedia, ¿no crees? Muy bien. Esto, ahí está Densho. Y estamos ahí haciendo caras. Densho del Podcast Token. En matuk.com. Búsquenlo. Descárguenlo. Es buenísimo. Y bueno, un arbolito ahí en el atardecer. Porque, ya sabes, uno se inspira. Ok. Vamos a ponerle Render Story Wheel. Tienes que ponerle el nombre del render probando Story Wheel, ¿no? En matuk.com. Ahí está. Upload and Share. Aquí le das que se suba y se comparta. Hay que conectar esto de Story Wheel, tu cuenta, que es a través de tu cuenta de Instagram, con tu cuenta de SoundCloud. Le pones Connect. Y lo que va a hacer es, ese audio que grabaste, se lo va a poner a tu Story Wheel, a tus fotitos de Instagram. Ahora, tenemos que esperar. Ya está. Entonces, de repente, te dice, ya está listo. Te pone la primera foto y dice, Suzy Rain, que es mi cuenta de Instagram, Render Story Wheel, el nombre de mi Story Wheel. Vamos a ponerle el audio. Le das Play. Hola, 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 hola. Bueno, esta foto es de el bajista de Yellow Jester, que se llama Paco y es mi amigo. Ahí está. ¿Cómo le hacemos para acceder a la siguiente foto? Estos son los pedales. Ahí pueden ver. Ahí se oye como diapositiva. ¡Wow! Ajá. Ahí voy. Está padre. Y bueno, pedales que les pueden servir para hacer cositas con sus guitarras. Un OCD. Esa es la baterista. Está buenísimo, ¿no? ¿Sabes para qué sirve muy bien? Para hacer presentaciones. Para hacer presentaciones. Está muy lindo. Lo único chafa, de verdad, y siento que si tú no tienes Instagram, estés escuchando esta plática y este render, pero probablemente lo lancen para otros servicios. Y bueno, es parte de los laboratorios de SoundCloud, de los proyectos que tiene SoundCloud entre manos. Y bueno, como ya les dije, pues a través de este medio anunciaron y presentaron. Pues hubo una presentación de diapositivas melancólicas, los de SoundCloud, por los 10 millones de usuarios. Pues espero que les haya gustado. Ahí va, ahí va. Búsquenlo, descárguenlo. Buenísimo. Y bueno, un arbolito ahí en el atardecer, porque ya sabes, uno se inspira. ¡Suscríbete al canal!